Hola, este tutorial se trata de estrategias útiles para nombrar archivos que resultan de la documentación de idiomas. En este video aprenderás algunos puntos que debes tener en mente cuando nombras tus archivos. Los file names o nombres de archivo deben ser únicos para que no haya dos con el mismo nombre. Para que tus nombres de archivos sean únicos, puedes utilizar ordenación secuencial, nomenclatura semántica o una combinación de ambas. El orden secuencial de nombres de archivo es exactamente lo que suena. Los archivos se enumeran en el orden que se crean. Cámaras y grabadoras hacen esto automáticamente, y por eso este método puede parecer el más fácil. Sin embargo, requiere que anotes dos metadatos descriptivos a la vez o poco después que creas dos archivos. Los nombres de archivos semánticos codifican alguna información descriptiva pertinente al contexto de grabación. Es una buena práctica utilizar al menos tres descriptores pertinentes. Ejemplos incluyen El código del idioma Las iniciales del hablante La fecha de grabación o creación Y una descripción breve del contenido Otra información semántica pertinente podría incluir Iniciales del investigador Iniciales del transcriptor Ubicación O un número de versión o de parte Aquí hay algunos consejos más para ayudarte a nombrar tus archivos. Ten en cuenta que algunos de estos consejos pueden no parecer relevantes para ti o tu flujo de trabajo, Pero que son cruciales para los flujos de trabajo del archivo digital que vaya a preservar tus archivos. Primero Sé breve Los nombres de los archivos con más de 25 caracteres son problemáticos para algunos programas o scripts. En vez, abrevia el nombre a una versión más corta que todavía se pueda entender. Segundo Pon atención a los caracteres Usa no más que letras, números, guiones y guiones bajos en los nombres de los archivos. No uses caracteres especiales como paréntesis y evita usar caracteres con signos diacríticos como tildes y acentos. Tercero No uses espacios en los nombres de los archivos. Los espacios pueden interrumpir o detener los programas o scripts que el archivo digital ejecuta en los archivos. En vez de usar espacios en los nombres de los archivos, usa guiones, guiones bajos o camo keys. Cuarto No uses un punto en el nombre del archivo. Los scripts de computadora reconocen el punto como el símbolo que introduce el tipo de formato del archivo. Usa un punto solo para separar el tipo de formato del resto del nombre del archivo. Quinto Las fechas deben seguir el estándar internacional de los archivos. Este formato da el año usando cuatro dígitos, seguido de los dos dígitos para el mes, seguido de los dos dígitos para el día. Por ejemplo, el 23 de mayo de 1974 sería escrito como 1-9-7-4-0-5-2-3 Con o sin guiones. Sexto Para mantener el orden correcto de los archivos numerados, recuerda usar ceros delanteros, o sea, ceros a la izquierda en los nombres de los archivos. Por ejemplo, 25 archivos de una serie en la que todos los demás descriptores son iguales, se necesitará numerar secuencialmente utilizando ceros delanteros para los números de solo un dígito. Esto evita que los archivos con números 11, 12, 13, 14, etc. en sus nombres vayan antes del archivo con el número 2 en el nombre. Séptimo Ojo con los archivos que tengan múltiples versiones. Para múltiples versiones del mismo archivo, no uses palabras como final. En vez, distingue las versiones con la letra V de versión y el número de la versión. No olvides el 0 delantero. Por ejemplo, si hay dos versiones de un mapa de Oaxaca, uno debe ser nombrado como versión 01 y la otra como versión 02. Ten estos consejos en mente y pronto serás experto nombrando archivos. Para más videos como este, visita el canal de Ayla en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!